Con firmes pequeños pasos y con canciones como esta Nena da Conte ha dado una refrescante bocanada de aire fresco al pop español. Con su segundo álbum han confirmado que su éxito no está siendo un espejismo. Lo acaban de demostrar en Salamanca en un concierto íntimo organizado por Europa FM solo para 600 privilegiados. Una pareja la formada por Mai y Kim que sobre el escenario se complementa a la perfección. Yo digo que Mai es transparente, es una persona con mucha sensibilidad y tiene un don para componer. Kim tiene un gran don para el sonido, para los arreglos, para la producción, tiene mucha sensibilidad. Lejos queda el año 2002 cuando Mai participó en un concurso musical donde fue eliminada las primeras de cambio. Ahora venden miles de discos cuando al principio pocos apostaban por ella. Yo me he reído siempre. La verdad que siempre, bueno, yo hacía siempre la broma, ¿no? Digo, vamos de concierto a Sevilla, de Operación Triunfo y la telonera. Si no hubiera sido por aquella, por aquel paso, ¿no? Por el programa, no, supongo que no existiría Nena Conte tal como es, bueno, seguro. Ahora respaldados por el éxito, recorren el país presentando los temas de retales de carnaval, su nuevo trabajo. Muchas canciones que seguir dando... A su público incondicionado. A su público incondicionado.